Cuando la ilusión Cuando la ilusión es camalote Y va por esas aguas Jogando a la deriva Cuando la esperanza es un islote Donde muervos y caranchos Hacen pronto su guarida Llora la constel al preguntar ¿Dónde está mi amor, mamboreta? Y el mamboreta como negando Su cuerpo está balanceando En las ramas del sauzán Costera Se hibó en flor de la ribera Leñadora y la bandera Hija fiel del Paraná Costera No esperes en las colleras Que la lancha maderera Tal vez nunca volverá Pasan resonando en el silencio Las lanchas que acarrean Maderas imbrutales Brillan jugueteando en la corriente Las estelas que a su paso Van besando a los juncales Y llora la constel al preguntar Y llora la constel al preguntar ¿Dónde está mi amor, mamboreta? Y el mamboreta como negando Su cuerpo está balanceando En las ramas del sauzán En las ramas del sauzán Por eso nunca volverá Volverá ¡Suscríbete al canal!